Nos dan una paliza, fallamos, nos ponemos a pensar, Dios mío, estoy tratando de ser un buen esposo, estoy tratando de ser un buen padre, estoy tratando de hacerlo mejor en el trabajo, y realmente siento que estoy sacando malas calificaciones en todas estas áreas, ¿verdad? Nos cansamos y nos frustramos. Este mundo es un campo de batalla entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal, por lo que tenemos que ponernos, como las Escrituras dicen, la armadura de Dios. Y parte de eso incluye estos canales de gracia increíblemente poderosos, llamados sacramentos. Todos los sacramentos son dones de Jesús, son puntos neurálgicos de gracia que Jesús nos da para fortalecernos en la batalla espiritual. La gracia, por último, es nada menos que Dios compartiendo su propia vida y amor, y en y a través de la encarnación. La doctrina católica tiene este buen axioma. La gracia presupone y perfecciona a la naturaleza. Dios quiere compartir un nuevo regalo, que va más allá de la naturaleza. Ese regalo es la gracia. Un sacramento es un signo externo de la gracia interior, instituido por Cristo para dar gracia. Entonces usamos pan, vino, agua, cosas tangibles, que, con el poder del sacramento, apuntan a algo más profundo. Apuntan a la gracia que Dios quiere darnos. Y la gracia es algo que no podemos tocar, no se amerita, pero es la vida divina que Dios quiere darnos. Hay tantas cosas a las que acuden los hombres cuando tienen problemas en sus matrimonios. Van y hablan con amigos, van y hablan con un consejero, tal vez. El mayor bálsamo que puede ocurrir en un matrimonio es que un hombre y una mujer se arrodillen ante Cristo después de haber confesado sus pecados y recibido la Eucaristía. Mucha gente se pregunta, ¿cómo revitalizo mi matrimonio? Tu matrimonio también es una fuente de gracia increíble. Por lo tanto, hay que liberar las gracias superabundantes, los galones tras galones de gracias disponibles en tu propio matrimonio. ¿Cómo haces eso? Ve a confesarte. Ve a la Eucaristía. Permanece en estado de gracia. Y tu propio matrimonio se convertirá en fuente de gracia sobrenatural. Entonces, los sacramentos son algunas de las herramientas espirituales más poderosas que tenemos. El objetivo de nuestra vida moral es conocer el bien, y elegir el bien y hacer buenos actos para cultivar la virtud. Y entonces, lo que hace la gracia es que ilumina la mente para que conozcamos el bien, y fortalece nuestra voluntad para que podamos elegir el bien. Y así, el objetivo de la vida espiritual es vivir una vida de gracia, a través del poder de los sacramentos, y desarrollando virtud. Creo que a menudo los hombres luchan con este miedo a equivocarse. Este miedo a que no son lo suficientemente buenos. He fallado. No merezco tu amor. O por qué fallé. No merezco tu perdón. ¿Verdad? Yo luché mucho con eso. Voy a ser grande, fuerte y poderoso, para que nadie piense menos de mí. Pero, al final de cuentas, eso no va a solucionarlo. La mejor manera de obtener la gracia se encuentra en los sacramentos. Creo que especialmente en los sacramentos de la confesión y la comunión, porque podemos volver constantemente a ellos. Estás tomando a Cristo en tu cuerpo. Te ayudará a cargar esa cruz. Cada vez que volvía a la confesión, ya sabes, escuchaba al sacerdote, tus pecados han sido perdonados. Así que, creo que, para los hombres en particular, es un sacramento de firmeza, por así decirlo. Es una forma en la que, sin importar cuántas veces tengas que confesar lo mismo una y otra vez, simplemente sigues adelante, sigues adelante, sigues adelante. Y la iglesia triunfante y los santos y los ángeles nos están animando. Sé que fracasaré solo, pero mi vida no se trata de mí. Mi vida se trata de traer a Cristo al mundo. Los sacramentos son dones de Dios para infundir su gracia. La iglesia ofrece estos al pueblo de Dios para fortalecerlo y animarlo a vivir la vida cristiana. Los hombres estamos llamados a luchar. Puedes ver a mi hijo de dos años, ya sabes, corriendo hacia su hermano de 11 años y tratando de vencerlo, porque eso es simplemente parte de nuestro espíritu guerrero. Lo que hacen los sacramentos es invitarlos a la batalla espiritual que Cristo ganó en la cruz. Y así, especialmente cuando estamos lidiando con desafíos, como el miedo al fracaso, el miedo a la insuficiencia. Mucho de eso tiende a desaparecer cuando tienes una expectativa muy clara de aquí está la lucha en la que se supone que debes estar. Entonces los sacramentos te llaman a esa batalla, bautizado al ser un bebé, confesión y primera comunión. Ahora como adulto confirmado, ahora eres un guerrero en la batalla. El ejercicio de resistencia ha sido parte de mi vida ya por mucho tiempo. El físico culturismo, levantamiento de pesas, me enseñó mucho sobre cómo poner el esfuerzo en algo. Y de eso obtienes resultados que se derraman directamente en tu vida espiritual. En realidad, es algo vital para un padre llevar a sus hijos y a toda su familia, con él a los sacramentos. Si piensas en la familia como la iglesia doméstica, los estás dirigiendo como el rey. Estás siendo el profeta de la buena nueva al decir, aquí es donde se puede encontrar la verdad. Estás siendo el sacerdote ofreciéndoles el sacrificio de tu tiempo y tu amor y llevándolos a donde puedan encontrar la paz en los sacramentos. Definitivamente desafiaría a los hombres a estudiar más sobre la teología y la práctica de la misa. Algunas de las cosas más pequeñas en la misa tienen un gran significado. Pero ya sabes, como mínimo, es una vez a la semana y puede volverse muy repetitivo. Sabemos cuándo se supone que debemos pararnos, sabemos cuándo se supone que debemos arrodillarnos. Si quieres ser más fuerte, si quieres tener músculos más grandes, ¿cuáles son las cosas que serán increíblemente repetitivas? Tu levantamiento de pesas y el comer, ¿verdad? Las dos cosas que eventualmente serán monótonas muy rápidamente. No todos los entrenamientos se sentirán increíbles. No terminarás todos los entrenamientos con una sensación de que hayas logrado algo, pero sigues haciéndolo. Sigues repitiéndolo una y otra vez, porque el objetivo deseado es el resultado de eso. El resultado deseado de ir a misa y el resultado deseado de recibir todos estos sacramentos es convertirse en un santo, solo para reconocer que a veces la repetición es en realidad algo bueno. Si queremos ser el mejor padre que podemos ser, ¿qué mejor manera que recibiendo a Cristo en nuestros cuerpos? Y entonces, ¿te despierta a la realidad de qué clase de vida estás viviendo para representar eso? Pero también te despierta a la realidad de que Cristo quiere invitarte tanto a su vida, que quiere que lo imites a la perfección. Y Cristo es la perfección de la masculinidad. ¿Qué mejor lugar que tu propia casa para llegar y ser un representante del amor de Dios, que en su última instancia es lo que es un padre? Entonces, una visión sacramental del mundo es ver todo a través de los lentes de Dios. Ver las cosas no solo por encima, sino ver que son mucho más profundas y que atributos de Dios representa esta cosa. Y eso debería guiar todo nuestro día. Debería guiar el hecho de que ahora somos literalmente representaciones de Jesucristo en el mundo. ¿Cómo vas a hacer eso, sabes? ¿Cómo vas a estar a la altura de ese llamado? El pecado nos separa de la gracia, el pecado nos separa de Dios, y el sacramento de la reconciliación nos devuelve a la gracia con la Santísima Trinidad. El sacramento de la reconciliación es hermoso. Les digo a los niños en nuestros campamentos que cuando vas al sacramento de la reconciliación no es una experiencia centrada en el sentirse culpable. No es donde llevas tu camión lleno de pecado y lo botas y dices, está bien Dios, gracias, sino es en realidad bañarte en el amor de Jesús. Estás confesando tu corazón al Dios Todopoderoso y diciendo, lo siento. Y Jesús responde diciendo, te amo. Pensar en la confesión como un hospital de campaña. Cuando estás en la batalla, la batalla espiritual, esa confesión es el lugar donde llegas para ser sanado de las heridas del pecado. Por eso la iglesia dice que es esencial. No puedes hacer la confesión opcional. Sé honesto acerca de lo que has hecho. Acepta la responsabilidad como hombre y toma la medicina, porque Dios quiere que seas restaurado, aún más de lo que tú quieres ser restaurado. Un hombre necesita llevar a sus hijos a misa para que puedan recibir las gracias de estar en presencia de nuestro Señor y Rey. Si miras el panorama general de la misa, el movimiento básico va así. Estás dejando la batalla espiritual, el campo de batalla. Estás entrando en la fortaleza de tu Rey, tierra sagrada. Pasas por un proceso en el que te reciben, escuchas la historia de la fe, y finalmente, el cielo se abre y te encuentras con Jesucristo en la Eucaristía, que es el culmen de la misa. Y luego se va terminando. Te dan tus órdenes de marcha y vuelves a la batalla espiritual. Cuando una familia da culto, junta, se une más, ayuda a sanar las inevitables pequeñas fricciones y peleas y otras cosas que suceden. Entonces, la Eucaristía es una clave para toda la iglesia, pero especialmente para la iglesia doméstica. Esa es la familia. La Eucaristía es como Dios alimenta a su pueblo. Y Él dice, te estoy dando el sustento espiritual y físico para sostenerte de por vida. Esto es todo lo que necesitas. Así es como permanecemos en Cristo. Así es como estamos conectados a la fuente de energía. Cada vez que celebramos la misa, la ofrenda de Jesús en acción de gracias al Padre y su entrega de sí mismo, realizamos el camino hacia la masculinidad en sus dos etapas. La primera etapa de la masculinidad es el autodominio, aprender la templanza y el autocontrol. Pero estos no bastan. Puedes tener éxito en este mundo con el autodominio, pero el llamado divino, lo que nos hace ir más allá de la virtud natural a la virtud sobrenatural, es el tomar ese autodominio y ahora podemos hacer autoentrega. Podemos hacer un regalo de nosotros mismos a los demás. Y Jesucristo, Él está dando ejemplo de lo que es la autodisciplina de darse Él mismo y su pasión. Y luego la entrega de sí mismo al ofrecerse en esa pasión y en la Eucaristía y se convierte en el modelo absoluto de la masculinidad en la misa, al mostrarnos que la masculinidad está hecha para el sacrificio y el heroísmo que hace la entrega de uno mismo por amor al otro. Gracias. 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 Gracias.